Hola chicas y chicos, espero que todos se encuentren súper bien, bienvenidos nuevamente a este su canal y para los que son nuevos aquí en el canal, hola, mi nombre es Wendy, bienvenidos a esta familia hermosa estoy súper feliz y muy agradecida de que todos estén aquí en el videíto del día de hoy les traigo mi rutina actualizada sobre cómo yo me plancho o me aliso mi cabello en casa es súper fácil, súper rápido y te va a ayudar a obtener un alaciado perfecto te va a quedar el cabello brillante y súper suave también mis muñequitas, al final de este video les estaré regalando una plancha completamente nueva de Irresistible Me, es una plancha hermosa es una de las mejores planchas que yo personalmente he utilizado, así que aquí tengo la mía esta que yo tengo es en un color rojo, pero la que les estoy regalando es una versión nueva, mejorada así que una de ustedes va a poder llevársela a casita les estaré dando toda la información al final de este video y lo que me gusta de estas planchitas de Irresistible Me es que ayudan a proteger el cabello y no lo maltratan también dejan el cabello súper lacio, brillante y súper suave y bueno bebés, vamos a comenzar lo primero que vamos a estar necesitando es un cepillo y también un peine de dientes anchos también vamos a necesitar de dos a tres pinzas, yo tengo estas que son súper baratas pero me encantan y algo que no les puede faltar es un protector térmico, vienen en formas diferentes yo aquí tengo dos opciones que este es un spray como en una forma de agua y este es un aceitito pero también los venden en crema los dos me encantan, este aceite me gusta un poquitico más porque es de la marca Carson Life y contiene aceite de coco y aceite de argan me deja el cabello súper brillante y suavecito y bueno yo ya traigo mi cabello lavado, me lo lavé ayer así que lo primero que voy a comenzar haciendo es cepillando mi cabello para asegurarme de no tener nuditos y esto me gusta hacerlo con este peine de dientes anchos porque no maltrata el cabello así que vamos a comenzar a cepillar el cabello de las puntas hacia arriba ok, ahora que ya mi cabello está desenredado y está libre de nuditos me voy a aplicar mi protector térmico ahora voy a dividir mi cabello en dos secciones si ustedes quieren y se sienten más cómodas pueden hacer cuatro divisiones dividir el cabello a la mitad y hacerlo en dos secciones al lado derecho y dos secciones al lado izquierdo pero a mí se me hace más fácil dividirlo de esta forma con el sobrante de cabello lo que voy a hacer es que voy a hacer otra división exactamente como esta así que lo voy a dividir de esta forma he encontrado que hacerlo de esta forma es más fácil y el cabello me queda como más lacio y más bonito así que les va a quedar algo como esto me voy a dividir este cabello en dos secciones para comenzar a plancharlo si ustedes tienen un cabello lacio o más o menos lacio les recomiendo que utilicen una temperatura media de la plancha que no la utilicen al 100% porque no es necesario yo tengo un cabello delgado pero es un poco rebelde entonces me gusta utilizar mi planchita a una temperatura un poquito alta pero también todo depende del tipo de plancha hay planchas que traen una temperatura súper súper elevada así que tengan mucho cuidado y bueno entonces ya está calientita y bueno pues a lo que vinimos gente así que vamos a darle con esto lo que me gusta hacer es coger el cepillo y ponerlo o agarrar mi cabello de esta forma como estoy haciendo divisiones pequeñas no tengo que dividir el mechón entonces lo que voy a hacer es que voy a poner la planchita lo más cercano a la raíz y la voy a ir deslizando hacia abajo cuidadosamente me gusta pasar la plancha dos o tres veces pero eso ya va a depender de su cabello y deslizamos y repetimos el procedimiento las veces que sean necesarias ya cuando vamos a llegar a las puntas me gusta sellarlas para no maltratar las puntas y también para que el cabello se mire más bonito y la forma de sellarlo es cogiendo la plancha un poquito hacia adentro vamos con el siguiente mechón vamos a tirar el mechón que ya está liso a la parte de atrás si ustedes tienen las raíces un poco onduladas les recomiendo que pasen la plancha unas tres veces más de esta forma y ahora deslizamos y sellamos las puntas cepillamos para asegurarnos de no tener nuditos colocamos el cepillo o el peine por la parte de abajo bueno eso es lo que yo hago si ustedes no se sienten cómodas no necesitan hacerlo pero a mí me gusta porque me facilita bastante entonces voy a colocar la plancha cerquita de la raíz les voy a dar unas tres pasadas y voy a deslizar hacia abajo esto de las pasadas extras en la raíz es solamente si lo necesitan y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con el resto del cabello vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente ahora voy a comenzar a dividir los laterales de esta forma y miren yo siempre tengo estos pelitos de bebé lo que hago es que luego de plancharme el cabello me los acomodo con un cepillo de dientes porque nada que se puede hacer ok bebés ahora que ya llegamos a esta parte del cabello voy a comenzar planchando la parte de atrás porque la parte de atrás hay veces que cuesta bastante entonces por eso a mí me gusta hacerlo de esta forma cojo una pequeña división y la tiro hacia atrás y este mechón de cabello lo voy a lasear hacia arriba y luego lo voy a traer hacia el frente para que me dé más volumen ahora con el último mechón vamos a hacer exactamente lo mismo ok y ya básicamente estamos terminando ahora ustedes deciden cómo quieren traer su cabello ya sea con una línea en el centro o de lado si ven el volumen del cual les estaba hablando me encanta bueno bebés ya ahora que terminamos por último si quieren se pueden aplicar unas gotitas de aceite de argán o de cualquier aceitico que tengan a la mano pero yo no me lo voy a aplicar porque como este trae aceitito entonces siento que no necesito y bueno bebés lo único que necesitan hacer para participar en el sorteo de esta hermosa plancha es suscribirse a mi canal de youtube y activar las notificaciones aquí hay un botoncito rojo que dice suscribirse solamente tienen que pinchar ahí y automáticamente están suscritos al canal y la regla número dos es seguirme en mi página de instagram me encuentran como fashion by carol en la descripción de este video les voy a estar dejando el link directo a mi página de instagram así que los veo por allá y si no tienen instagram me pueden seguir en facebook y eso es todo bebés este sorteito internacional va a estar abierto por tan solo dos semanas así que comienza hoy miércoles 23 de enero y finaliza el miércoles 6 de febrero así que muchísima suerte a todas recuerden a la hora de comentar por favor déjenme saber si son mayores de edad y de qué país me están viendo y pues obviamente que están participando por la plancha y bueno bebés esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y los vemos en el próximo video bye los amo y bueno y y y y Gracias por ver el video.